Preocupan los resultados en cuanto a pérdidas de vida, accidentes lesionados e incumplimiento de la normativa pese a las campañas de seguridad vial que se adelantan en el municipio. Alrededor de 8.600 personas se civilizaron en materia de seguridad vial el año pasado y que pretendemos que esas personas, una vez sensibilizadas, no tengan o no se vean involucradas en algún accidente de tránsito o en algún tipo de infracción. Las estadísticas son variables, se disminuyeron algunos factores, pero se incrementó en mortalidad principalmente en la vía salida al sur. La accidentalidad a nivel general logramos rebajar un poco con relación al año inmediatamente anterior, pero en la cuestión de lesionados también se logró reducir, con respecto al año pasado, personas lesionadas en accidentes de tránsito se logró reducir. Lo que tuvimos un incremento importante es en las muertes por accidente de tránsito. Pasamos de 59 a 71 personas que perdieron la vida, que son alrededor de 7.000 vehículos que entran un fin de semana y que entran por la vía al sur. Por eso ahí se nos ha incrementado la accidentalidad, todo lo que tiene que ver la carrera cuarta, Chapal, la calle 12, Estadio y Panamericana. Se prevén algunas estrategias independiente de la continuidad en las capacitaciones. Además, hace el llamado a la comunidad al uso de los puentes peatonales. Colocaron unos reductores de velocidad, se van a poner unas cámaras con los radares para empezar a que la gente empiece a controlar también su comportamiento y poder minimizar el riesgo de accidentes en ese sector. Tenemos una problemática también, si ustedes pudieron mirar las cifras, que tenemos un problema muy grande con los peatones. ¿Qué es lo que pasa? Que como peatones nadie nos enseñó, pensamos que no tenemos normas que nos regulan y entonces se nos ha vuelto un problema lo de los peatones y sobre todo con los peatones adultos. Para el próximo 6 de febrero se tiene previsto el lanzamiento de la campaña Salvando Ando, que se enfocará en la prevención de la pérdida de vidas por accidentes de tránsito.